Bueno amigos, ¿qué tal? Mirad, ahí estáis viendo una imagen de lo que sería un vaso de expansión ¿Veis? A vuestra derecha que hay un inflador y ahí es donde se podría tratar de recuperar un vaso de expansión que haya perdido la carga que lleva Vamos a explicar entonces un poquito cuál es la misión del vaso de expansión Barracus, ya hemos comentado un poquito la misión que lleva lo que nos hace en la caldera Como todos sabéis, los cuerpos con el calor se dilatan por lo tanto en la calefacción sucede lo mismo El agua, pues claro, al tener más calor pues se dilata y necesitaría más espacio del que tiene, evidentemente, al calentarse el agua Claro, antiguamente esto no existía Entonces, ¿cómo se hacía la misión del vaso de expansión? Bueno, pues en algunas viviendas lo que había era un tubo una barra que subía hasta el tejado Entonces, claro, supongamos que queda el nivel hasta la mitad Claro, cuando empezaba a calentarse pues digamos que si la barra tenía 4 metros y estaba a 2, pues empezaba a subir, a subir, a subir, a subir ¡Pum! Y luego, pues llegaba hasta el límite Una vez que ya se enfriaba otra vez volvía a bajar hasta su posición original Desde luego que este invento es muy bueno porque reduce todos esos inventos ¿Y la misión cuál es? Pues lo que estamos hablando un poco la de absorber o amortiguar el espacio ese cuando se dilata el agua ¿Componentes de un vaso de expansión? Bueno, es sencillo Es una carcasa, normalmente suele ser metálica y por dentro pues lleva como una especie de globo una membrana de butilo en la cual hay una división hay una parte, una cámara es para el agua y la otra, esa membrana de butilo o en vez de ser una membrana es un globo completo pues separaría lo que es el agua del nitrógeno en este caso vienen cargados con nitrógeno porque parece ser que al ser un gas más noble pues es más estable pero claro, si nosotros nos hemos quedado sin nitrógeno ¿Por qué? Porque tal vez el obús nos está fallando está perdiendo un poquito bueno, pues es sencillo lo podríamos tratar de recuperar con el inflador eso sí, tendríamos que quitar el hombro bueno, vamos a ir viendo las diferentes averías los síntomas que podemos tener cuando un vaso de expansión está mal son los siguientes que tenemos que diferenciarlo de cuando el intercambiador está mal ya sea el de placas o bitérmico ¿Qué nos sucede? Bueno, nosotros ponemos la calefacción y imaginemos que lo solemos tener pues a 1,4 o 1,5 bares de presión en frío y ahora nos empieza a subir cuando ponemos la calefacción y cuando está a 70 grados se nos ha subido a 3 bares y nos está empezando a tirar por la válvula de seguridad que precisamente está atarada a 3 bares ¿Vale? ¿Ahora qué hacemos? Apagamos la calefacción y nos vuelve a bajar y ahora ya se nos quedaría en cero si no metemos agua seguiría en cero ¿Vale? Pues eso es un síntoma inequívoco de que el vaso de expansión está mal ¿Eh? Por otro lado si fuera el intercambiador la idea es esa, ¿no? que al estar comunicado nos va a subir la presión pongamos o no pongamos la calefacción eso por un lado y por otro lado no se nos va a bajar a cero por mucha agua que saquemos el poro que hay nos va a seguir metiendo agua se nos va a comunicar primario con secundario y nos va a tener siempre la presión alta Maneras de comprobar el vaso de expansión Bueno lo que decíamos fijaros aquí tenemos por ejemplo podemos pincharlo con un tornillito o algo que ¿Veis? Este no tiene nitrógeno pero tampoco sale agua esto es importante bueno puede ser que lo que estamos diciendo se nos haya ido simplemente la carga si nos saliera agua vamos a ver mirad vamos a ver este otro barraco mirad son diferentes estos son de favor aquí tenemos ya sabéis ahí nos adaptamos a la caldera los hay redondos rectangulares cuadrados de 6 de 8 de 10 litros bueno bien vamos a mirar este por ejemplo a ver que le podría pasar tiene carga ¿Veis? pero sale agua ¿se ha visto? ¿sí? ¿Veis? ahí sale agua si a nosotros si a nosotros nos sale agua ¿qué ha pasado? este ya le podemos sustituir amigos ¿por qué? porque está la membrana de mutilo está picada se nos está comunicando el agua entonces por mucho que inflemos igual el poro ahí le tenemos entonces no nos va a hacer el efecto de amortiguar lo que es la presión o absorberla este decíamos que puede ser lo que bueno de hecho es el problema es que se nos ha quedado sin nitrógeno cogemos un inflador de aire y bueno aquí se nos recomienda la carga dependiendo pues el fabricante nos dirá este nos pone un bar yo suelo recomendar 0,8 ¿eh? porque es una buena presión recordad que si inflamos más de la presión que se nos sugiere menos campo de dilatación vamos a tener o sea si nosotros la membrana de mutilo es así y la estamos ya inflando ya poca más dilatación va a tener entonces no nos va a hacer el efecto de absorber lo que es la presión porque hay veces que venga infló, infló, infló a dos bares entonces la emisión del vaso de expansión la estamos anulando por lo tanto que notamos que por ejemplo nos ha nos ha perdido por aquí una vez que inflemos mirad aquí tenemos bueno lo vamos a hacer tenemos un compresor bueno lo inflamos aquí con la pistolita que tenemos aquí metemos aquí y inflamos un momentito que nos está perdiendo que la cojamos bien vale cuando vamos a reparar una vivienda desde luego que el compresor no nos le vamos a llevar ¿veis? 0,8 aproximadamente ahí está ahí estaría bien claro que nos está perdiendo por el obús lo que estamos diciendo cogemos y podemos extraer el obús lo extraemos sabéis que el obús no deja de ser un mecanismo muy pequeñito con su muelle y una junta de goma cuando va a empujar el muelle hacia atrás la junta de goma nos cierra ¿qué pasa? que hay veces que está mal y lo oímos ¿cómo sabemos si está mal? muy fácil le podemos echar jabón le echamos ahí jabón si nos hace una burbuja está claro que probablemente incluso lo escuchemos amigos por otro lado imaginemos que no tenemos un extraobus no sé si lo he cogido bueno ahora Barraco si me puedes pasar la goma esa que hay es que creo que no la he cogido esa que hay ahí que tiene el taponcito rojo esa, esa, esa quitas el taponcito rojo por favor Barraco si no, no te va a salir y ahora la cojo yo entonces nos pilla así es bueno que llevemos un latiguillo de esto verá porque nos puede salvar de un problema ya hemos hecho la prueba no nos sale ni agua ni nitrógeno ahora muchas gracias Barraco eso es muy bien entonces si no nos sale si no sale agua como era el caso de este le tenemos que sustituir sí o sí que no sale que no nos sale nada o puede ser que nos salga un poquito nosotros vamos a pinchar hasta el final nos salga lo que nos salga si nos deja de salir lo que sea aire o agua si es agua fuera si pinchamos y nos sale aire y nos deja ya de salir aire bueno eso es un buen síntoma porque no se nos está comunicando el agua a la cámara del nitrógeno que decíamos antes vale hemos visto que nos pierde por aquí bueno pues no pasa nada si no llevamos un extraeobuse o no tenemos suficiente acceso para poder manipularlo mirad estos latiguillos vienen de maravilla cogemos sabemos que está perdiendo por aquí bueno no pasa nada ponemos este este lleva una junta que nos va a hacer con la rosca la verdad es que esto es bueno llevarlo siempre para las reparaciones no pasa nada veis ahí está saliendo pero estamos en el caso de que de que esté mal eso ahí ya haría junta estanca ya lo hemos traído aquí ahora con el inflador conectamos pum lo que decíamos lo podemos poner aquí se manipula mucho mejor veis vamos a sacarle el aire recordad que hay veces que también nos pierde el aire por la misma soldadura por el empalme veis está cero bueno esto es una maravilla esto yo lo recomiendo vamos nos puede salvar mirad justo no sé si se verá ahí bien la carga barracu 0,8 ya vimos bueno pues ya está hemos solucionado un problema con el vaso de expansión ahora cogeríamos es una alargadera pero también nos sirve de de sustitución de los bus si no tenemos el extrao bus es chiquitito ya sabéis que es como una rosca como un tapón le sacamos pum que no tenemos eso esto es muy socorrido y sobre todo para el tema de las calderas vamos siempre corriendo los vasos de expansión hay veces que las calderas no respetan las instrucciones el instalador del fabricante de no colgarlas a cierta medida porque hay que sacar el vaso de expansión hacia arriba si la han colgado muy alta y nos pega en algo que hay arriba el techo lo que sea ya no podemos sacarlo comprobamos siempre comprobamos que lo único que le pasa es eso de maravilla lo cogemos ponemos inflamos y a correr amigos desde luego que esto es una cosa buenísima y luego lo que decimos el compresor no le vamos a llevar a casa pero llevamos un inflador de una bicicleta eso sí que tenga manómetro lo que decíamos bajamos a cero pum y empezamos a inflar 0,8 y de maravilla y esa es la misión que tiene el vaso de expansión no hay más recordad que hay veces que nos bloqueamos nos liamos es que yo no sé si el vaso de expansión le desinflamos hasta el final a ver qué es lo que sale que estamos pulsando y ya no nos sale nada ni aire ni agua eso es buena señal ¿por qué? porque la membrana de butilo está perfecta cogemos comprobamos puede ser que lo buce esté mal insistimos le sustituimos le ponemos pum inflamos y asunto solucionado recordad no que hay veces que nos liamos ahí a inflar no 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 con 0,8 el vaso de expansión de maravilla los hay más grandes un poquito más de carga de hecho bueno ahí hemos visto las especificaciones las temperaturas y demás que puede soportar el vaso de expansión amigos pues espero que os haya gustado el vídeo y os haya resultado pues como mínimo pues interesante espero que tengáis buen día chao un poco más de carga